Hola, hola a todos, aquí una vez más, aquí está Dabshow 28 al aparato y aquí estamos en bueno, un vídeo especial, un vídeo informativo, en el que vamos a confirmar en el que mañana, mañana día 10, martes día 10 de junio, con mi amigo cronista, o también ahora conocido como Lich, vamos a hacer el directo de la presentación de Nintendo en el E3, si, por segundo año consecutivo tenemos pensado en hacerlo, vamos a ver, os extraña, claro, os extraña que haga un vídeo informativo, así de tan soptomente, y es que en principio el viernes teníamos, vamos a decirlo así, el viernes grabé las impresiones o lo que esperábamos, como la previa que hicimos en el año pasado, ¿cuál fue el problema? El Camtasia Recorder es la mayor mierda, si, la mayor mierda de programa de grabación que hay en el mundo, es totalmente irrecomendable, porque teníamos una hora y pico, casi dos, sí, dos horas de grabación, lo voy a recordar, a guardar, y me pone un error, me saltó un error, y se perdió la grabación entera, me cagué en la puta, porque era, me cagué en la puta, y él también se cagó en la puta, porque era a las 2 de la mañana, y ya, como que nos dio flojera enorme, al día siguiente no pudo él, y el lunes habíamos quedado en principio, y tampoco pudo, es decir, él está con exámenes y tal, y tiene problemas en el ordenador, y no pudo, con lo cual, ya no pudimos volver a hacer esa previa, y por eso hago este video informativo, no sé si él lo subirá a su canal, así que bueno, esto seguro va a subirse al mío, él seguramente, lo más probable es que lo suba a él, y bueno, en principio, ¿cómo va a ser la historia mañana? Vamos a ver, mañana, solo vamos a hacer, solo vamos a estar en la presentación de los juegos gordos, al principio había leído en Vandal, porque fue en Vandal, curiosamente, donde solo vi el horario, que era mañana, pero cerca de las 12 de la noche, es decir, de la noche, del 12 al 13, pues ahora veo noticias de que no es así, sí, le habíamos cagado un poco por ese motivo, pero no, parece ser que es mañana, a las 6 de la tarde, hora española, ya después pondré los diversos horarios en diversos países, para que podáis, pues eso, enteraros un poco de todo, es decir, para los latinoamericanos, y para cualquier otro país, pues en principio, tampoco no hay mucho más que comentar, solamente es eso, de que ojalá nos podáis acompañar, el streaming se va a hacer en el canal de Cronista Olich, en el suyo, porque mi internet es una mierda, y como que no puede aguantar un streaming, de buena calidad, aparte, controlabas del tema, y bueno, pues se va a hacer en su canal, y bueno, lo único que más bien pido, es que mires el E3, eso sobre todo, pero que si puede ser con nuestra compañía, es decir, poner una ventana el streaming, y en la otra ventana nuestras impresiones, os lo agradeceríamos, bueno, al fondo de nuestro corazón, que bueno, no lo tenemos muy ahí, pero lo tenemos en el fondito, es una cosa muy pequeñita, pero, pero bueno, se agradecería muchísimo, y bueno, mucho más, no hay mucho más que comentar, solamente lo que esperamos es que sea un gran E3, como el del año pasado, una gran conferencia de Nintendo, espero que este año, bueno, va a caer cosas seguras, ¿no? Cosas nuevas del Smash, seguramente salga, lo más probable es que salga el nuevo Zelda, no sé, no sé, a lo mejor puede que salga algunos juegos que ya estaban bastante escondidos, como por ejemplo el juego de Yoshi's, Yoshi's Epic Jan, o cosas así, también hablarán de Nintendo 3DS, con el nuevo juego de Pokémon, el Omega Rubí, sí, el Zafiro, y después de más de 3DS, no sé, puede ser, hablarán del juegos ya que presentados, es decir, pero, algo gordo, seguro que, excepto del Zelda, que para mí va a ser lo gordo, va a haber algo también que va a ser bastante gordo, porque el año pasado fue el Mario 3D World, y el Smash Bros, lo gordo, es decir, siempre tiene que haber dos cosas gordas, y cosas así, así que esperemos que también sea un gran E3 para Nintendo, y ojalá exactamente podáis acompañaros, acompañarnos mañana a la tarde aquí en España, pues nada, no mucho más que, no hay nada más en especial, así que, muchas gracias por ver este vídeo informativo en mi canal, y si lo sube Cronista, pues ya está, lo sube él en su canal, también muchas gracias por ver este vídeo informativo, darle like, compartirlo, y alguna duda en los comentarios, así que nada chicos, cuidaos muchísimo, y adiós.